Bueno, esto es Ronda de Opiniones Eliminatorias Sudamericanas, Qatar 20-22. Los resultados de esta fecha son China 2, Paraguay 0, Argentina 3, Uruguay 0, Colombia 0, Brasil 0, Bolivia 1, Perú 0, Venezuela 2, Ecuador 1. Bueno, hasta este momento las posiciones son Brasil 1 con 28 puntos, segundo, Argentina 22, el Ecuador con 16, terceros, cuarto, Uruguay 16 puntos, quinto, Colombia 15 puntos, sexto, Paraguay 12 puntos, Perú 11 puntos o 2 séptimos, octavo, Chile con 10 puntos, noveno, Bolivia con 9 y décimo, Venezuela con 7. Con esta... No lo conecté nada. Es que me faltaba hacer el comentario, bueno, Argentina el domingo le ganó muy bien al Uruguay y ahora tenemos que jugar contra Perú, creo que si mantenemos el universo futbolístico el domingo no vamos a tener inconveniente ganar al Perú, así que vamos a Argentina y dale, conectada Chony, ahora sí conectada. Perú juega contra la Argentina, creo que mínimamente debemos empatar. El Paraguay tiene que lograr por lo menos un empate contra Bolivia en la altura de La Paz, estamos bastante complicados. Colombia tiene una gran oportunidad y de local contra el Ecuador. Muchachos, hay que dejar todo en la cancha. Tenemos que ganar como sea, sí o sí. Vamos Colombia, tenemos que ganar. Ecuador tiene que triunfar y de esa manera vamos a consolidar ese tercer puesto que nos va a catapultar en el próximo Mundial Qatar 2022. ¡Vamos! ¡Ecuador! Bueno, dale Chony, conecta con la policía. ¡Ay, conecta, conecta con la policía! ¡Ya, ya, 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 conecta, ya, conecto! ¡Chao! Soy el Batman argentino y estoy mirando para todos lados porque me van a afanar. Próximamente el Batman argentino y el canal Caca, el canal del cabezón... Hola, yo soy Robo y me dedico a afanar. No trabajo con Batman argentino. Yo lo choré... Próximamente el canal Caca, el canal del cabezón... El hombre de Singapur está pasando momentos difíciles con el fuego. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¡Hasta que se compró el machete! El machete asador. Machetazo. ¡Qué marca, machetazo! ¡Qué asados! ¡Machetazo! ¡Cómpralo y pedíselo a Twitter! Brasil. Joga un clásico con Uruguay. ¡Los vamos a hacer danzar! ¡Brigado! Muchachos, luego de la paliza contra Argentina, no podemos recibir otra con Brasil. ¡Vamos los charlogas! ¡Chile, güey! ¡Tiene que ganar, güey! ¡Contra Venezuela, güey! ¡Tenimos que ganar! ¡Vamos, Chile, güey! Muchachos, el milagro todavía es posible. ¡Sí se puede! ¡Sí podemos! ¡Vamos, Venezuela! ¡ thato en la przedstaw! ¡Adiós! 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 ¡Que cremas! ¡Adiós! ¡Adiós!